buenas tardes estamos aquí en el gimnasio más fit de más músculos roberto castellano sergio morina y yo elena ordoñe y bueno aquí se va a hablar un poquito sobre intensidad o volumen o volumen entonces van a dar su opinión y a ver qué es lo que opinan a ver pues yo veo un problema hoy día en la cantidad de gente que entrena que pienso que pega peca de calidad es decir al final considero que si optimizamos la calidad de cada repetición de cada serie hacemos efectiva entrenamos un grado de esfuerzo alto estandarizamos la técnica y sobre todo priorizamos lo que es la calidad en cada ejercicio y cada repetición que hagamos creo que le podemos sacar mucho más partido de hecho se ha popularizado los volume landmarks de mike y raeter que considero que al final habla sobre unas orientaciones de marcadores y umbrales de volumen de entrenamiento pero al final considero que esto es muy individual a la persona depende mucho y depende mucho de la calidad que está haciendo en cada serie y en cada ejercicio entonces por eso desde mi punto de vista yo opino que si priorizamos la calidad muchas veces no hace falta tanta cantidad ahora el problema es que casi nadie o no ve a mucha gente sobre todo entre entrenamiento de pierna entrenando fuerte fuerte cerca del fallo de forma real y también estandarizando la técnica porque al final la técnica si nosotros la estandarizamos generamos un contexto de calidad en el que si ya aumentamos la cantidad el volumen entonces si va a ser más efectivo pero no pequemos ni hagamos ni priorizamos la cantidad antes que la calidad eso es lo que yo pienso y ese es mi punto de vista pues curiosamente al igual que sergio yo pienso que que hay que priorizar en la intensidad intensidad no en como concepto real de decir tanto por ciento de una remisión intensidad es decir entrenar fuerte vale lo que colocamos antes hablamos de intensidad un entrenamiento intenso un entrenamiento fuerte que cansa al fallo y que agota vale yo creo que hay que entrenar así también ya sabéis que yo siempre defendió muchos sistemas que sí como el heavy duty o tal no digo que sean los mejores vale que esto siempre se asocia no no son los mejores es mejor para que según qué época según qué momento y según qué gente pero sí que creo que la intensidad es la clave de todo entre otras cosas porque volumen volumen es muy fácil hacerlo pero con poco esfuerzo no genera adaptaciones al final lo que nosotros queremos es buscar unas adaptaciones lo que comenta el de la técnica me parece curioso porque esto es algo que veo yo también mucho en los gimnasios y demás que la gente entrena de tal manera que se agota por pero por cansancio temporal porque se tiene el gimnasio dos horas dos horas y pico haciendo serie tras serie tras serie desvirtúan la técnica y aunque parezca una tontería pero hacer ejercicios con una técnica desvirtuada puede suponer un desgaste por sobreuso y por mala eje por mala ejecución de ejercicios bastante curiosa ahora mismo hacer muchas series de sentadillas con una mala técnica pues puedes tener problemas de rodillas problemas de lumbares o simplemente sobrecargar músculos que no quieres como el glúteo que a lo mejor es lo que estás pretendiendo pero a lo mejor no es el caso entonces yo creo que una vez ya que se empieza a desvirtuar la técnica por fallo fallo muscular por agotamiento ya está eso es un fallo positivo no hay que buscar también el fallo negativo de incluso trampeando no poder mover y yo creo que eso se consigue con un volumen de trabajo pequeño pero intenso es decir yo creo que esa gente que habla de entrenamientos de tres horas creo que son tres horas bastante perdidas en el gimnasio porque creo que se puede conseguir lo mismo con una hora y cuarto sin desvirtuar la técnica para evitar lesiones otra cosa es que no sé que tú qué opinas de esto pero otra cosa es a lo mejor que tengas las articulaciones muy hechas polvo y no te puedas centrar en mover pesos grandes y trabajar con una intensidad equis y tengas que hacerlo más de otra forma metiendo más volumen vale que a lo mejor para gente principiante de edad avanzada con dolores con bueno artrosis y gente así quizás y que le venga mejor más volumen y menos intensidad pero gente concreta en general si queréis hipertrofia si queréis ser grande es intensidad vale yo no he visto ningún sprinter de 100 metros corredor de atletismo que sea muy delgado al igual que tampoco he visto ningún maratoniano que pese 90 kilos fibrado y musculoso entonces yo creo que simplemente hay que ver esos pequeños detalles para darse cuenta que si quieres estar grande intenso y fuerte que los otros entrenamientos pueden tener su cabida pues sí pero para momentos concretos y yo sobre todo creo que los momentos iniciales cuando quieres crecer cuando quieres ser más grande la intensidad es cuando más cuando más importante es efectivamente claro al final se ha hablado mucho de que el volumen de entrenamiento es la variable principal para crecer pero claro eso es una vez que generemos ese contexto de calidad pero no pequemos ni gastemos balance de tiempo porque al final si optimizamos y hacemos lo mejor en menos tiempo o pase mucho mejor pero si nosotros metemos mucha cantidad y estamos sacrificando técnica estamos sacrificando lo que es el estímulo que nos estamos llevando porque como ha dicho roberto al final en una sentadilla cuando ya empieza a fallar la técnica se hace más esa sentadilla buenos días es decir se hace más dominante de cadera y al final el estímulo se está localizando en la cadena posterior porque al final todo funciona todo se basa en fuerza entonces al final si nosotros estandarizamos desde la primera a la última repela técnica y entramos cerca del fallo es como considero y como roberto también considera que al final es como optimizamos todo el entrenamiento y también roberto te iba a preguntar porque hay una cosita que claro que veo mucho los gimnasios y creo que un fallo que no se habla mucho pero es que veo que mucha gente empieza con una técnica la primera semana y después por ejemplo sentadilla con un stand ligeramente abierto que es como ella está cómoda con esa persona activa si quiere activar sobre todo el cuádriceps y que se lleve ese estímulo principal y después semana a semana pues va cambiando va cerrando un poco el stand de cambia la cadencia porque también veo un error que al no estandarizar porque cuando hablamos de estandarizar la técnica básicamente es que de la primera a la última rep sea lo prácticamente lo más igual posible pero cuando metemos en una repetición una cadencia de tres segundos de céntrica en la siguiente de repente metemos un segundo de céntrica en la otra cuatro segundos de céntrica o también de semana a semana variamos el stands variamos la cadencia nos vamos a hacer la sentadilla con una barra de 12 kilos en lugar de una olímpica de 20 o bueno o estamos haciendo un trabajo de polea y cambiamos de una polea a otra o nos vamos a otro gimnasio y cambiamos también el material al final el contexto de calidad está variando semana a semana es cierto que esto considero que hay largo muy fino pero si es verdad que al final si optimizamos y el contexto el mismo posible si podemos optimizar lo que es la sobrecarga progresiva al final volvernos más fuerte en ese ejercicio si a ver está el problema que has dicho de que muchas veces el material pues quieres ir a la sentadilla está ocupado y una de dos o te esperas 15 minutos a que acaben o tal bueno esos problemas está claro que todos los hemos tenido los vamos a tener los que entrenamos en varios gimnasios según el día pues está claro que bueno que esos pequeños matices no los puedes regular pero yo creo que la gente cambia de técnica por dos motivos bastante gordos primero es porque primero empiezan con una técnica equis correcta o no pero empiezan con la técnica que sea y luego se van dejando guiar por aquellas partes que más progresan es decir aquella gente que progresa más de glúteo empieza haciendo una sentadilla más de buenos días por ejemplo porque porque le está costando menos hacerlo así porque se está adaptando más fácilmente su glúteo que a lo mejor sus cuadrices aductores yo creo que la sentadilla a uno de los mayores limitantes para todo el mundo son los aductores y entonces la gente al final lo que hace es inclinarse demasiado para meter más el glúteo por ejemplo y otra cosa que esto yo siempre he dicho que claro tiene que ser sobrecarga progresiva pero sin que nos filipemos vamos a ver progresivo no significa cada semana mover más porque he visto mucha gente que le pone un peso esta semana la que viene 2 kilos más la siguiente 2 más y van pudiendo levantar ese peso pero porque cada vez la técnica la van desvirtuando más y al final de 10 semanas están moviendo 20 kilos más pero es una técnica que no tiene nada que ver con la inicial eso es una mierda vale eso no es así eso es auto engañarnos entonces yo sobre todo creo que la gente desvirtúa tanto la técnica uno por motivos prácticos de una máquina está ocupada bueno no queda otra pero luego por los otros dos motivos que te he dicho porque nos centramos más en hacer los movimientos cómodos entonces se desarrollan más unas partes que otras ya según la biomecánica de cada uno inserciones y demás eran unos u otros yo por ejemplo ya digo la sentadilla siempre tiene muchos problemas los aductores y me ha costado hacer las muy abiertas porque se me dañaban mucho los aductores y otra es porque nos empeñamos en todas las semanas sobrecarga progresiva tenéis que verlo a corto plazo pero no tan corto plazo vale cuando ya tenéis cierto nivel no puede ser una semana más kilos y otra y otra y otra y otra tenéis que entender que no todos los días son iguales entonces mejorar en vamos a poner cinco o seis entrenamientos es algo viable para la gente que ya lleva tiempo y mejorar en cada entrenamiento es algo que en un año ya desvirtúa la técnica seguro sí totalmente de acuerdo al final un principiante mejora por día porque nada más que entrar por la puerta ya digamos que hipertrofia y empieza a levantar kilos cada semana pero claro al final también considero que tenemos que hacerle caso a la carga interna porque no es lo que levantamos es lo que nos produce fisiológicamente lo que levantamos entonces no nos sesionamos por ese ego que tenemos todos de querer demostrar y preocupémonos por qué con la carga que movemos que nos produce a nuestro cuerpo porque además cuando movemos más carga aparte de desvirtuar la técnica como ha dicho roberto lo que estamos generando es demasiada fatiga porque eso es eso así al final mueve más carga y sobre todo más carga de la que tú estás preparado a mover y genera más fatiga y al final la recuperación se ve también perjudicada y el estímulo pues se ve afectado por lo que ocurre es que si queramos demasiada fatiga central también nos va a repercutir en la recuperación y al final la calidad tanto de técnica como de ese contexto que hablamos de calidad pues se va a ver perjudicial además que una cosa es que tú quieras fatigar algo para agotarlo y otra cosa es que estés agotando algo que no era el objetivo inicial tú por ejemplo con la sentadilla trabaja mucho el glúteo sí entonces eso sería una desvirtuación de la una desvirtuar la técnica en detrimento del cuádrices y maximizando el glúteo cuando a lo mejor no sé lo que a lo mejor es el objetivo en algunos casos pero por ejemplo en el tuyo no entonces yo creo que la fatiga a veces puede venir bien a veces mal y otras veces pues bueno cuando una persona es tan básica tan básica que es muy delgada que tiene que crecer bueno no tiene que priorizar quizás en nada me refiero cuando tienes que trabajar para crecer o sea crear una fatiga fuerte a lo mejor no hay que ver tanto la intensidad o el trabajo bien hecho no sino que a lo mejor llega un momento en el que no importa que se haga mal como quien dice o se cree una fatiga muy grande a ver yo en un primer momento creo que cuando alguien no tiene ningún tipo de estructura ni ningún tipo de base tiene que entrenar y que crezca lo que crezca y aparte porque luego te irás dando cuenta de dónde progresas más de donde menos y luego ya cada vez y la hilando más fino y la nomación y la nomación hasta que ya la gente que tiene mucho nivel tiene que tener cuidado como entrena porque puedes hacer una sentadilla que yo las he visto que son como buenos días y eso tampoco es una cosa intermedia entonces y ahora una cuestión aquí estamos hablando pero tú no has dado tu opinión de intensidad o volumen yo prefiero ahorrármela prefiero ahorrártela bueno ella dice que hay que pagar para que la deis yo me quedo con la frase que ha dicho él de que no es tanto el peso que se mueve sino la respuesta fisiológica que ese peso te produce que además esa frase me ha encantado ya te la traía a estudiar seguro esa frase ha molado y esa frase es una gran verdad no os preocupéis de lo que movéis sino de lo que estáis moviendo que es lo que produce en vuestro cuerpo podría poner muchas analogías pero no las voy a poner pero eso está bien yo añadiría otra y es que generar un o sea obsesionarnos con un contexto de carga externa sin el contexto idóneo de carga interna tampoco vale para nada por eso mismo al final genera primero un contexto de carga interna y después preocúpate por hacer más pero no hagas más si no te está asegurando de que lo que estás haciendo es efectivo porque si no ya la estamos cagando y estamos estamos gastando bala antes de tiempo y también estamos sobre todo la intensidad la estamos echando un poco a un lado y estamos metiendo mucha cantidad que al final como hemos dicho es mucha fatiga estímulo poquito porque el estimulación no nos lo da la calidad y pues no es tan eficiente además nacemos con un reloj en el culo que va con una cuenta atrás y tiempo perdido entrenando mal es tiempo perdido de vida así que por lo menos ya que se entrena que se entrene bien así que yo creo que hasta aquí podemos decir no es un placer esta charla como veis charla amena esperemos que sean más así que nada esperemos que os haya gustado y y y y y y